Como Emerson Reyes Agames, de tan solo 23 años de edad, fue identificado el joven asesinado la tarde del sábado por quien era su tío en un hecho de intolerancia que tuvo lugar en el corregimiento El Llanito. Tío y sobrino se trenzaron en una discusión que terminó en una agresión entre ambos, al punto que el homicida le disparó con una escopeta a su familiar acabando con su vida en el acto. El hecho conmovió a los pobladores de este sector rural de Barranca Bermeja. Enlace Noticias conoció que hace dos años tío y sobrino tuvieron idéntico altercado resultando herido en esa oportunidad el joven Reyes Agames. Esta vez el resultado fue su deceso que hoy lamenta esta comunidad de pescadores.